Preparativos de último minuto para sus primeros invitados. Durante los próximos cinco meses, Mike ofrecerá a ocho huéspedes las cuatro comidas del día. Todo casero. Cocina y esquí, dos pasiones que puede vivir a pleno en Valdiserre. Siempre cocinaba en casa y luego de tres años en la universidad aprendí a rebuscarme. Era eso o comida rápida. Tras una semana de preparación, finalmente la espera termina con el primer autobús cargado de invitados. Ahora solo cargamos los bolsos, luego los llevamos a su chalet y le servimos una rica taza de té. Mike es uno de los 10.000 británicos que cada invierno vienen a trabajar a los Alpes. Mike vino con un trabajo previamente organizado, pero hay quienes prefieren algo más espontáneo. Hace ocho años que Will está en Valdiserre y ha visto un poco de todo. Hay quienes se quedan en chalés que parecen cubos de basura, en arcas, en agujeros en la nieve. Conocí a un tipo que estuvo en la intemperie durante dos semanas. Solo iba al gimnasio para darse una ducha y todo eso. Nada de intemperie para Mike. Él comparte un tibio y acogedor apartamento con cinco compañeros. No pasamos mucho tiempo aquí. ¿Trabajamos o vamos al bar? Así termina el primer día de Mike. Llegaron los invitados y no estaban demasiado felices con la nieve. Pero no pueden quejarse. Les gustará cuando todo comience mañana. Realmente disfrutaron su comida y ahora ya están todos en la cama, listos para el agradable día de esquí de mañana. Madrugones, mucho esquí y por la noche recuperar energías con mucho combustible y algo de sueño. Así es la vida en temporada de esquí.